En escena, los caribeños de Guadalupe, oiga, es que García sale fiesta, señores, y arriba esas manitos, arriba las manos, arriba las manos, oiga, ganta. Y de esta manera, caribeños de Guadalupe se hacen presente en la festividad de Sao Pelo 2014, ellos son, los caribeños, sí, sí. Gracias a Club Buenos Aires por esos buenos artificiales hermosos. ¡Así es! Gracias Canal 36, Eventos TV, oiga, Eventos TV, por supuesto, todos los sábados, ¿eh? Y estamos con Vincent Callao, arriba la cervecita. Muchas gracias Vincent Callao. ¿Listo? Sí, sí, sí. ¡Ya vienen los regalos de Vincent Callao, ¿eh? ¡Porque Calvino está de fiesta, señores! ¡Woo! Sonido, sonido a los micros Dale a todos los micros, dale, dale, dale Que ahí empezamos la fiesta Gracias